Buenas, esto es Beer Table y hoy vamos a probar una cerveza Almanac, una sour guardada en barrica de roble con cerezas, frambuesas, me olvidé el otro, ya me voy a acordar, y arándanos. Almanac, cervecería de San Francisco, tiene un tap room que se puede visitar, el mismo en San Francisco o en Alameda, se saca turno y se visita, que es muy recomendable hacerlo. Vamos a ver, 2010 se empezó a producir, tremendo el aroma, bueno, es una sour, es agria, es sour, no es mi estilo, es el estilo más de Alejo, pero es una muy buena cerveza. Nos vemos la próxima.